Bienvenidos a los 8 escalones de los 3 millones, va por 9 Guillermo, va por 9, suben señoras, señores, al escalón 8 y el jurado esta noche, Carmen Barbieri. En deportes el señor Leo Paradiso, Evangelina Anderson, Santiago Dorrego y nuestra invitada, actriz, bailarina, cantante, conductora, imitadora, humorista, en teatro Fátima, 100%, en el teatro Roxy Akai, Energy Lede Mar del Plata, producción de Guillermo Marín, Fátima Flores. En el jurado, Fátima Flores, te digo, hay dos Carmen Barbieri ya, ya la veo, hay dos, hay dos, dos, ahí está, dos Carmen Barbieri en el jurado, por lo menos arranca este juego. Empieza, y 9 millones Guillermo, ¿quién va a iniciar? ¿Quién arranca? ¿Quién levanta la mano? ¿Levantó Nazareno? ¿A qué te dedicás, Nazareno? Estoy estudiando Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional de Rosario. ¿Pero vos cuántos años tenés? 22. Ah, 22, ¿y con quién viniste? Vine acompañado de dos amigos. Sí, ¿los amigos? Estoy. Ahí están los amigos, salen, ¿no? Salen ustedes. Eh, sí, salen. Nazareno, elegí por favor, entonces... Va, ¿qué te mandaste, no? ¿Estás pensando? Buena, buena. ¿Estudiaste? Estudié, estudié. Ahí está, vamos con esta. Sitios turísticos de Europa, de España, de Francia, de Italia, de Grecia. Fátima Flores, en el jurado, nuestra invitada esta noche, Nazareno... ¡Ya! Palacio de Versalles. Francia. Correcto. Casa Batlo. España. Correcto. Torre de Pisa. Italia. Correcto. Rodas. Grecia. Sí, correcto. Centro, Pompidú. Grecia. Incorrecto. Francia, Basílica de la Sagrada Familia. España. Correcto. Costa Malfitana. Italia. Correcto. Museo del Louvre. Es Francia. Correcto. La Alhambra. Italia. Incorrecto. España, Míconos. Grecia. Sí, correcto. Basílica de San Marcos. Italia. Correcto. Ibiza. España. Correcto. Catedral de Notre Dame. Francia. Correcto. Isla de Capri. Italia. Correcto. Museo Nacional del Prado. España. Correcto. Teatro de la Escala. España. No, Italia. Incorrecto. Italia. Museo del Acrópolis. Grecia. Correcto. Teatro Museo Dalí. España. Correcto. Monte Vesubio. Italia. Correcto. Avenida de los Campos Eliseos. España. Incorrecto. Francia. Isla de Santorini. Grecia. Correcto. Duomo de... 17. 17. Buen número. Para ser finalista por el segundo departamento, a estrenar el departamento, Adriana, amoblado. El edificio tiene pileta, ¿viste? Algunas imágenes del que... Es hermoso. Claro. Gianluca está en el piso de abajo. Este es el del piso 14. Elegí, por favor. Cantantes latinas. Shakira, Thalía, Celia Cruz, Julieta Venegas. ¿Con quién viniste, Adriana? Con mi hijo, mi sobrina y dos amigas. Mucha suerte. Vas por los millones y vas por la llave. Adriana, lo mejor para vos. Ya. ¿A quién le importa? Thalía. Sí, correcto. La vida es un carnaval. Celia Cruz. Correcto. Ojos así. Julieta Venegas. Incorrecto. Shakira, me voy. Venegas. Sí, correcto. Amor a la mexicana. Thalía. Correcto. Monotonía. Shakira. Correcto. Limón y sal. Celia Cruz. Incorrecto. Julieta Venegas. La negra tiene tumbao. Celia Cruz. Sí, correcto. No me acuerdo. Venegas. Incorrecto. Thalía, te felicito. Thalía. Incorrecto. Shakira, lo siento, bebé. Venegas. Venegas. Correcto. Ciega, sordomuda. Shakira. Correcto. No me enseñaste. Thalía. Correcto. Andar conmigo. Thalía. Correcto. Julieta Venegas ríe y llora. Celia Cruz. Sí, correcto. Si te vas. Venegas. Incorrecto. Shakira. Diez. Diez, Adriana. Diez. Sube Nazareno y por el momento tiene la llave. Rocío, ¿cuántos años? 25. ¿Y a qué te dedicas, Rocío? Soy ejecutiva de cuentas en una agencia de publicidad. Ejecutiva. ¿Y tienen cuentas? ¿Tienen cuentas? Sí, sí. O sea, vos atendés unas cuentas. Atiendo una grande que es una empresa de tecnología. Rocío, ¿con quién viniste? Con mi hermano y dos primos. Ahí está el hermano, los primos. Y bueno, ¿estudiaste? Sí, claro. Tenés que superar 10. Diez. ¿Sabés qué tema te tocó? No. Municipios de provincias. Si es de Corrientes, si es de Tucumán. ¿No te gustó? Sí. ¿Sí? Esperemos que sí. Corrientes, Tucumán, San Luis, Buenos Aires. Ya. Tafí del Valle. Tucumán. Correcto. Valcarce. Buenos Aires. Correcto. Goya. Corrientes. Correcto. Chivilicoy. Buenos Aires. Correcto. Villa de Merlo. San Luis. Correcto. Curuzú, Cuatiá. Corrientes. Correcto. Tafí Viejo. Tucumán. Correcto. Morón. Buenos Aires. Correcto. Bragado. Buenos Aires. Correcto. Itatí. Corrientes. Correcto. Simoca. San Luis. Incorrecto. Tucumán. Exaltación de la Cruz. Corrientes. Incorrecto. Buenos Aires. Loreto. Buenos Aires. Incorrecto. Corrientes. La Punta. San Luis. Correcto. Yerba Buena. Tucumán. Correcto. Campana. Buenos Aires. Correcto. Paso de los Libres. Corrientes. Correcto. Con Carán. Corrientes. Incorrecto. San Luis. Mocoreta. Corrientes. Sí, correcto. Las Talitas. Tucumán. Correcto. Santa Rosa del Conlara. ¿San Luis? Sí, correcto. Felipe Joffre. Ay, Corrientes. Tercera. 17. Empataste con Nazareno. Empataste con Nazareno. Por el departamento hay que superar 10. Guillermo, ¿por cuántos millones vas? 9. 9 millones de pesos esta noche. Guillermo, vino tu pareja y tu hija, tu esposa. Guillermo, elegí por favor. Vamos con esto. ¿Con quién se casó? Hay que superar 10. ¿Con quién se casó? De Santa Fe. No le gusta nada a tu señora. Este jalón lo sufre. Va por 9 millones. Preparado. ¿Listo? Ya. Daniel Tiner. Mirta Legram. Sí, correcto. Pablo Echarri. Nancy Duplá. Correcto. Victoria Adams. Paso. Beckham. Facundo Moyano. Paso. Eva Vargiela. Michael Bublé. Luisana Lopilato. Correcto. Roberto García Moritán. Paso. Pampita. Pampita. Megan Merkel. Paso. El Príncipe Harry. Alejandro Gravier. Valeria Massa. Sí, correcto. Martín Lustó. Paso. Karla Peterson. Karla Peterson. Jimena Acardi. Luciano Castro. Nico Vázquez. Mauro Icardi. Juan Danara. Sí, correcto. Miriam Lanzoni. Fantino. Correcto. Juan Manuel Urcera. Ay, Nicol Neumann era. Seis. Guillermo. Seis. Se te complicó. Pocas parando. Casi nada, Guillermo. El momento ahora, Juan Manuel Vardy, que va por 3 millones de pesos. Elegí, por favor. Tocala. Estaciones de tren. ¿A qué te dedicas? Tengo clases de bajo. Doy clases de bajo. Estás clases de bajo. ¿Y con quién viniste? Vine con mi mamá, mi hermano y los amigas. Ahí están, entonces, Fátima Flores, nuestra invitada. Esta noche en los 8 escalones de los 3 millones en la pantalla del 13 por el departamento. Juan Manuel, una idea tuya, ¿anotarte? Sí. Te hiciste, justo te interrumpí, estabas con la señal de la cruz. Sí. Es la cábala, es la cábala. Es la cábala. ¿Rezás a veces? Cuando amerita la situación. Y acá merita un poco. Un poquito. Listo. Juan Manuel, suerte, tenés que superar 6. Dale. Preparado, listo, ya. Borges. Mitre. Incorrecto. Tren de la Costa, Paso del Rey. Sarmiento. Correcto. General Guido. Tren de la Costa. Incorrecto. Amar del Plata, Luis Guillón. También Sarmiento. Incorrecto. Roca, Marina Nueva. Roca. Incorrecto. El Tren de la Costa, Francisco Álvarez. Sarmiento. Correcto. Turdera. Sarmiento también. Incorrecto. Roca, Castelli. Mitre. Incorrecto. El Tren a Mar del Plata. Victoria. El Roca. Incorrecto. Mitre. Dolores. Mar del Plata. Sí, correcto. Y Tuzaingó. Sarmiento. Correcto. Remedio de escalada. Mitre. Incorrecto. Roca. Malabert. Roca. Incorrecto. Mitre. Delta. El Tren de la Costa. Sí, correcto. Las armas. Mar del Plata. Sí, correcto. Seis. Empataron. Empataron. Eso le da posibilidad a esa Guillermo en el desempate. Respira un poco. Un poco. Hay que superar 17. 17. Uy, está con la llave Martina, pero ¿a quién se la va a dar? Ah, se la dio a Rocío. Bueno, para que la sostenga, Nazareno, pero vos también. Lo compartimos. Sí, comparten, comparten. Valeria, ¿a qué te dedicás? Soy abogada. Penal, civil, sociedad, familia. Sociedades y empresarial. Tengo el estudio como familia. Hoy sociedades es un bolonji, Valeria. Sí, sí, pero... Es una vida paralela el tema de las sociedades. Sí, sí. Elegí, por favor. Deportistas, deportistas. ¿En qué disciplina se destacaron principalmente? Carmen Barbieri, Leo Paradiso, Evangelina Anderson, El Señor que Brilla, Santiago Dorrego con el saco y Fátima Flores en los ocho escalones. Fátima, que está de temporada teatral total. Total, mira, es tan así total que acabo de debutar hoy, hace un ratito, me vine del teatro para acá, el debut éxito total, localidades agotadas, por eso estamos de martes a domingo, Mar del Plata, en el teatro Roxy con 100% Fátima. ¿100% Fátima? 100% Fátima. ¿Qué otra famosa hay? Bueno, obviamente que Carmen es Mar del Plata también. ¿Está Carmen? Por supuesto. Sí. Un pedacito de Mar del Plata es Carmen, así que voy a alternar los ocho escalones con 100% Fátima. ¿Cómo me ven? ¿Virte alegrán? Ay, sí, cómo me gusta Mar del Plata. Hola, 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 hola. Ay, Guido, cuántas... Espere, espere, querido. Espere, espere, espere. Ay, yo quiero saber, querido. No, no, no. ¿Cuántas horas trabaja, querido? ¿Cuántas horas trabaja? Bueno. Lo veo hasta a las 12 de la noche vendiendo oro, haciendo todo, querido. ¿Qué? Con el tazador, ¿no, Mirza? Ahí también lo veo el tazador. Se la pasa todo el día trabajando. Tiene lo que se merece. Es un gran trabajo, fuerte el aplauso. Muchas gracias, muchas gracias. Mirza Alegrán, Fátima, 100% Fátima. Valeria, deportistas, ¿en qué disciplina se destacaron? Tenés que superar 6 para subir. 17 para tener la llave. La abogada. Mucha suerte. Gracias. Ya. Usain Bolt. Atletismo. Sí, correcto. El flaco Traverso. Automovilismo. Correcto. Steffi Graf. Tenis. Correcto. Claudio Canigia. Fútbol. Correcto. Paula Pareto. Hockey. Incorrecto. Judo. Andrés Chapu Nocioni. Basket. Correcto. Tiger Woods. Golf. Correcto. Luciana Aymar. Hockey. Correcto. Mike Tyson. Boxeo. Correcto. Hugo Conte. Volley. Correcto. Gastón Gaudio. Tenis. Correcto. Alfredo Di Stefano. Fútbol. Correcto. Pete Sampras. Tenis. Correcto. Jorge Locomotora Castro. Boxeo. Correcto. Georgina Bardach. Natación. Correcto. Luis Hamilton. Automovilismo. Correcto. Marco Milinkovic. Volley. Correcto. Agustín Pichot. Rugby. Correcto. Michael Phelps. Natación. Correcto. Juan Pico Mónaco. Tenis. Correcto. Juan Curuchet. Bicicleta. Ciclismo. Correcto. Marcela La Tigresa Cuña. Boxeo. Correcto. Oscar Ruggeri. Fútbol. Correcto. 22 la abogada. 22. Le da la llave Rocío. Gracias. Por ahora es finalista Eduardo Salto. ¿A qué te dedicas? Cartero. Cartero. Exacto. ¿Con quién viniste? Con Cecilia, mi novia. Cecilia. Cecilia. ¿Dónde está? A la novia. ¿Y cómo se conocieron? Por Facebook cristiano. ¿Hace cuánto? ¿Por Facebook? Un Facebook cristiano que había. Ah, cristiano. Sí. ¿Y hace cuánto? Cinco años va a ser ahora en enero. ¿Y qué hablaban? ¿Un poco de la misa y un poco...? No, ella me dio una foto, me dio un like y bueno. Ah, te likeó. ¿Lo likeaste? Sí. ¿Estaba bien la fotito? Y uno pone lo mejor ahí. Eduardo, elegí una, quedan dos. Esta está. Esta está. Ay, parezco lo de las tapitas que tienen la pelotita. Sí, que tiene que adivinar a ser. Sí, pero creo que tienen uno atrás, es una matufia eso. No hay que engancharse. En las ferias están. Ahí está. Bellas artes. ¿No te gustan? No. Artistas de América y Europa que se destacaron principalmente en danza, en pintura, en literatura o en música. ¿Preparado, listo? Ya. Miguel Ángel. Pintura. Correcto. Dante Alighieri. Música. Incorrecto. Literatura. Prince. Música. Sí, correcto. Edward Munch. Literatura. Incorrecto. Pintura. Charles Dickens. Música. Incorrecto. Literatura. Andy Warhol. Literatura. Incorrecto. Pintura. Tolkien. Música. Incorrecto. Literatura. Johnny Cash. Música. Correcto. James Brown. Pintura. Incorrecto. Música. Ludwig van Beethoven. Literatura. Incorrecto. Música. Truman Capote. Música. Incorrecto. Literatura. Stevie Wonder. Música. Sí, correcto. Sandro Botticelli. Pintura. Correcto. Elvis Costello. Música. Sí, correcto. Jackson Pollock. Pintura. Sí, correcto. José José. Danza. Incorrecto. Música. Luis Carol. Literatura. Sí, correcto. Ocho. Sube. Sube el novio. Sube. Bueno, Julieta. Tenés que superar. Seis para subir. Están empatando Juan y Guillermo que va por 9 millones o 22 para tener la llave que le cuelga a Valeria. Julieta, te quedó una. ¿Cuántos años? 19. ¿Y qué se te dio por venir acá? Y a mi mamá le encanta el programa, lo de todas las noches. ¿Vino? Vino, está ahí. Ahí está. Ah. Sí, sí. ¿Y con los millones qué harías? Y lo invertiría en mis estudios. ¿Qué estudiás? Actuación. ¿Actuación? ¿En dónde? Ahora estoy en un instituto, pero voy a meterme en la carrera en la Municipalidad de Lanús. Te tocó anatomía. ¿Hueso, músculo, nervio o glándula? Muchísima suerte para la actriz. Julieta Pelmania. Uy, renombre de actriz tenés, Julieta. Gracias. ¿Preparada, Julieta? ¿Lista? ¿Hueso, músculo, nervio o glándula? Ya. ¿Ciático? Nervio. Correcto. ¿Sudorípara? Glándula. Correcto. ¿Ischión? Nervio. Incorrecto. ¿Hueso, vago? Nervio. Correcto. ¿Espenoides? Hueso. Correcto. ¿Hipófisis? Glándula. Correcto. ¿Yunque? Hueso. Correcto. ¿Erector espinal? Hueso. Incorrecto. ¿Músculo hipogloso? Hueso. Incorrecto. ¿Nervio? ¿Paratiroides? Glándula. Sí, correcto. ¿Dorsal ancho? Músculo. Correcto. ¿Suprarrenal? Glándula. Correcto. ¿Fibular? Nervio. Correcto. ¿Esplenio? Hueso. Incorrecto. ¿Músculo parietal? Hueso. Correcto. ¿Timo? Nervio. Incorrecto. ¿Glándula? ¿Trigémino? Glándula. Incorrecto. ¿Nervio? ¿Trapecio? 11. Sube. Sube con eso. Y Valeria tiene la llave. Es finalista. Valeria. Por el departamento, Juan Manuel, Bardi y Guillermo. Desempate. Desempate. La categoría hoy busca aire, seres vivos, mamífero, reptilo, pez. Es la misma categoría para los dos. En los extremos están Guillermo, que va por 9 millones, y Juan Manuel. ¿Quién va a empezar? Misma categoría, mamífero. Vos, Juan Manuel, levanta la mano. A ver. A ver, toca una. Son todas iguales en cuanto a la categoría. Mamífero, reptilo, pez, seres vivos. Bueno. Mucha suerte, Juan Manuel. A ver. Preparado, listo. Ya. Orca. Mamífero. Correcto, boa. Mamífero también. Incorrecto, reptil, trucha. Mamífero. Incorrecto, pez, armadillo. Mamífero. Correcto, corvina. Reptil. Incorrecto, pez, boquerón. Pez. Correcto, cocodrilo. Mamífero. Incorrecto, reptil, capuchino. Mamífero. Correcto, comadreja. Mamífero. Sí, correcto, pitón, reticulada. Reptil. Correcto, anguila eléctrica. Pez. Reptil. Incorrecto, pez, guanaco. Reptil. Incorrecto, mamífero, mandril. Mamífero. Correcto, barracuda. Pez. Correcto, mero. Pez. Correcto, pejerrey. Pez. Correcto, pudú. Mamífero. Correcto, boarco, iris. Pez. Incorrecto, reptil, chinchilla. Mamífero. Correcto, lampalagua. 12, 12, 12. Misma categoría, Guillermo. Elegí, por favor. Esta. Guillermo, más de 12, subís. Vas por 9 millones de pesos. Preparado, listo. Ya. Chimpancé. Mamífero. Correcto, corralito. Pez. Correcto, hurón. Mamífero. Correcto, quirquincho. Mamífero. Correcto, zurubí. Pez. Correcto, mantarraya. Pez. Correcto, marsopa. Mamífero. Correcto, lenguado. Pez. Correcto, basilisco. Reptil. Sí, correcto, ballena franca. Pez. Incorrecto, mamífero. Arenque. Mamífero. Incorrecto, pez. Gacela. Mamífero. Correcto, marmota. Mamífero. Correcto, palometa. Pez. Correcto, esturión. Pez. Correcto, besugo. Mamífero. Incorrecto, pez. Guepardo. Mamífero. Correcto, juiz. Mamífero. Correcto, banano. Pez. Incorrecto, reptil. Congrio. Pez. Correcto, pangolín. Reptil. Incorrecto, mamífero. Lobo gris. 16. Guillermo, por 9 millones, sube al escalón. 7. 7. Se saluda, Juan Manuel, queda después de un desempate. ¿Quién va a arrancar acá? ¿Quién inicia en este calor? Por los millones, los dos que llegan a la final con el curado, levantó Valeria, la abogada. Y la pregunta para vos, Valeria, con la llave, la pregunta es... Valeria, ¿en cuál de estas ciudades se disputarán los Juegos Olímpicos de verano 2024? ¿En la de arriba o en la de abajo? En la de abajo, Guido. Sí, correcto. Así es, 26 de julio empieza, es en París, el 11 de agosto termina. Ya el presidente del Comité Olímpico Internacional dio un deseo, quiere que juegue Messi. Vale. Eduardo. Dale. Que navegaba por Facebook. Mirá. ¿Y? Sí. ¿Se armó? Se armó. Qué lindo, ¿no? Re linda. La pregunta. Dale. ¿Qué prenda de vestir es del tipo Oxford? ¿El pantalón de arriba o el pantalón de abajo? El de arriba, Guido. Sí, correcto, correcto. Julieta. ¿Qué grupo musical es originario de Uruguay? ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba. Incorrecto. El de abajo, Marama, Marama. El de arriba, Agapornis, es argentino. Nazareno. Según la tradición cristiana, ¿qué ilustración representa un querubín? ¿La de arriba o la de abajo? ¿La de arriba, Guido? Siempre andaba dibujado en el platito de una pared. Correcto, correcto. Abajo, un monaguillo. Adriana. Sí. ¿En qué imagen digital aparece un brontosaurio? ¿En la imagen de arriba o en la imagen de abajo? ¿En el de arriba? Incorrecto. En el de abajo. Criceratops, ¿no? El de arriba. ¿Vivo? Ay, me encanta. La pregunta ahora para Rocío. Decime, ¿cuál de esta famosa serie de televisión comenzó a emitirse primero a nivel mundial? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba. Sí, correcto. La de arriba. Alf, en 1986. Beberley Gil, 9210. En 1990. Guillermo, que va por 9 millones. ¿Qué animal pertenece a la raza canina conocida popularmente como batata? ¿El perro de arriba o el perro de abajo? El perro de arriba, Guido. Sí, correcto. Correcto. La pregunta ahora para la abogada que aplaude con la llave. Decime, ¿cuál es el tipo de cocción denominada rescoldo? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo, Guido. Sí, correcto. Correcto. La de abajo. El pan sobre brazas. Decime, Eduardo, ¿quién es el dirigente deportivo que asumió la presidencia de la FIFA en 2016? ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba, Guido. Sí, correcto. El de arriba. El de abajo es Joseph Blatter, que fue su antecesor que asumió en el año 1998. Julieta, la actriz que se ata, se ata el nudo ahí en la ropa. Decime, Julieta, ¿cuál de estas localidades cordobesas es conocida como el Pueblo Hippie? El de arriba o el de abajo. El de arriba. Sí, correcto. El de arriba. San Marcos Sierras, abajo. La falda. Nazareno, ¿cuál de estos logos corresponde al grupo musical Bon Jovi? El de arriba o el de abajo. El de arriba. Sí, correcto. Correcto. El corazón sangrante, tan noventoso. El de abajo son los círculos que identifican a Coldplay. La pregunta ahora para Adriana. Decime, ¿qué modalidad permite almacenar granos secos en el propio establecimiento productor? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo. Sí, correcto. Correcto. Son silobolsas en los campos argentinos. Rocío, según la tradición navideña, ¿debajo de qué planta deben besarse las parejas para afianzar el amor? ¿De la de arriba o de la de abajo? ¿De la de abajo? Sí, correcto. Correcto. La de abajo. Muérdago, ¿no? O sea, muchísima navidad. Muchísima. Guillermo, que va por 9 millones y contesta bien, sube. Si no, empata con Adriana y con Julieta. 9 millones de pesos. Lloraba tu pareja, tu esposa. Sí, la verdad que no lo esperábamos, pero bueno. Y vuelven, y vuelven de Santa Fe a ganar millones. Guillermo, Pici Electro, Mesticos Smart Life. ¿Sabías que tu vida es mucho más fácil con Smart Life? Si vienen tus suegros de sorpresas, Martiala con tu horno eléctrico. Y prepará un pollo al espiedo que los deje con la boca abierta. Haceme caso, con Smart Life es Martiala. Guillermo, entonces, decime qué producto alimenticio es el embutido llamado queso de cerdo. ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba, Guido. El de abajo es la felicidad, comerse eso apenas llegás a Mar del Plata. En Fiambrín. Correcto, correcto. Lo tengo para decirles que sube Valeria, que sube Eduardo, que sube Nazareno, Rocío y Guillermo por 9 millones. Ellos van por los millones, Julieta y Adriana. Adriana y Julieta, pregunta de aproximación. ¿Cuál es la diferencia de peso en kilogramos que tienen estos dos animales adultos en condiciones naturales y teniendo en cuenta el peso máximo al que pueden llegar? Uy, ahí están. Arriba, un tigre adulto. Abajo, un hurón adulto. El de abajo es un hurón. Hay que pensar el peso máximo del hurón, según National Geographic, esa es la fuente, y el peso máximo del tigre. Y entonces, anotar la diferencia. ¿Lo tienen? Sí. Mucha suerte. ¡Den vuelta! ¿Cuánto pusiste, Julieta? 70. ¿Cuánto pusiste, Adriana? 150. El hurón adulto puede llegar a pesar, según National Geographic, como máximo, un kilo. El tigre adulto puede llegar a pesar 300 kilos. Adriana, Tessy, con 150, sube. Más, menos. Y quién arranca acá, escalón 6. ¿Quién empieza en este? Adriana, ya estás chocha. Y claro, para arrancar. Adriana, decime, según la agencia de noticias F, ¿en qué año cantó Diego Torres ante el Papa? Ya. En 1985. Más. En 1990. Más. 2010. Menos. 2009. Menos. 2000. Más. 1000. 2003. Correcto. 15 segundos. 15 segundos. Rocío, menos de 15. Subís. Vale. Según el gobierno de Chile, de Chile, ¿en cuántas provincias se divide el territorio de Chile ya? 20. Más. 25. Más. 30. Más. 50. Más. 60. Menos. 45. Más. 55. Más. 56. Sí, correcto, correcto. 15 segundos también. Guillermo. 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 Según el sitio de cultura de la nación, ¿cuántos años tendría hoy el gran músico Astor Piazzola? Ya, ya. 200. Menos. 150. Menos. 100. 100. Más. 120. Menos. 110. Menos. 105. Menos. 104. Menos. 103. Menos. 102. Correcto. 12 segundos. Sube con eso. 9 millones de pesos en juego para el hombre de Santa Fe. Valeria. Según el portal del gobierno nacional, ¿cuántos kilómetros cuadrados de extensión tiene la ciudad capital de la provincia de Tucumán? Ya. 400. Menos. 200. Menos. 100. Menos. 50. Más. 135. ¿Cómo? Menos. 55. Más. 60. Más. 65. Más. 62. Más. 67. Más. 70. Más. 80. Más. 90. Más. 100. Menos. 95. Menos. 92. Menos. 91. Sí, correcto, correcto. 33 segundos. Está subiendo Adriana Rocío, el cartero. El cartero enamorado. Eduardo, necesitas hacerlo en menos de 33 segundos. Con los millones, ¿qué harías? Arreglaría mi casa. Faltan algunas terminaciones. ¿En dónde queda la casa? En Adrogué, en Loma Verde, Adrogué. ¿Y qué le haces? Y tengo que hacer el cielo raso, ponerle burlo. Eduardo, según el sitio especializado IMDB, ¿cuántos minutos dura la película argentina El Clan? Protagonizada por Guillermo Franchella. Ya. 90. Más. 120. Menos. 118. Menos. 113. Menos. 112. Menos. 110. Menos. 90. Más. 95. Más. 110. Menos. 108. Sí, correcto, correcto. Nazareno, si contestás en menos de 33, subís vos. Vamos bien. Si no, sube Valeria. Llegó el momento del ahorro con Supermercados Día. Descargate la nueva AppDia y obtené más beneficios. Mira estas ofertas de Supermercados Día. Con Día llegas a compartir las fiestas. Hasta el miércoles 27, agua mineral sin gas día por 2 litros a 299 pesos. Y también 2 por 1 en pan dulce, budines, confituras, turrones, sidras y sabores. Fís de todas las marcas. Conseguí todas las ofertas también en Día Online y en AppDia. Con Día llegas. Nazareno, según la revista El Gráfico, ¿qué cantidad de segundos tardó la selección de Turquía en convertir el gol más rápido de la historia de los mundiales FIFA de mayores? Ya. 4. Más. 5. Más. 10. Más. 20. Menos. 15. Menos. 14. Menos. 13. Menos. 12. Menos. 11. Correcto, señoras, señores. Sube Eduardo, sube Nazareno, sube Adriana, Rocío y Guillermo. Armado, armado el escalón, una palabra y hay que armar distintas palabras. Carmen Barbieri, Leo Paradiso, Evangelina Anderson, Santiago Dorrego y recién estrenada 100% Fátima. Flores en los ocho escalones. ¿Quién empieza acá? Guillermo. Una palabra y armar la máxima cantidad justamente de palabras con esas letras. La que te toca es Remedios. Ya. Dios. Dios. Meo. Reme. Remo. Rime. Rimo. Medis. Mide. Mides. Eh... Miedo. Miedos. Medio. Medios. Si. Me. Me. Remis. Remis. Sedé. Sedí. Sido. Deme. Ido. Odie. Odiez. Odiez. Mos. Me. Mes. Meser. M. Es. Guillermo. 26. 26. Creo que es el número más alto. El eje calón armado que lleva pocos juegos. Bueno, Eduardo, si superá 26, subís. La palabra que te toca es pajarito, pajarito. Preparado, listo, ya. Rito. Rato. Pato. Jarro. Ajá. Pito. Sopa. Rito. Arpa. Jarra. Ojo. Hoja. Ra. Par. Tía. Tío. Rap. Rato. Rito. Oro. Hora. Aro. Tío. Catorce. Catorce. Bien. Lo alcanza. Guillermo se asegura subir. Emprendimiento, comercio, una empresa a partir de ahora hace todo con Surfinanzas. Mira. Vende más cobrando con Surfinanzas. Abrí tu cuenta y accedé a tu terminal de cobro Surpago 100% gratis. Dispone de tu saldo en nuestra red de sucursales. A partir de ahora, vos elegís cómo cobrar con Surfinanzas Empresas. Nazareno, la palabra que te toca a vos es armonía, armonía. Preparado, listo, ya. Mona, na, no. Ro, ra. Ramo. Río. Ría. Norma. Ron. Ram. Mío, mía. No. Na. Aro. Mora. Amor. A. O. 17. Nazareno, 17. Sube con eso. Espera, Eduardo. Adriana, Adriana, Adriana. Adriana. Ay, Adriana. Mucha suerte. Ay, me gustaría estar a mí ahí. A ver si gano los 3 millones y el departamento. Sí, Silvia, sí. ¿Puedo? ¿Puedo? Y no, no, bueno. Cuando hace un especial. Ay, me encanta. Me encanta decirte, Guido. Te quiero. Adriana, entonces. La palabra que te toca, Adriana, es vengador. Vengador, preparada, lista, ya. Venga, dor, gador, ven, roda. No, 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 no. No, 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 no. Venga. Dora. 5, 5, ay, respira Eduardo, que sube, Rocío. Más de 5 para subir, menos de 5 te quedás. Y Josey es vos siendo vos. Y Josey es tu mejor versión en cada ocasión. Y Josey pone de moda tu pelo. Y Josey pone de moda tu pelo. La preparada, Rocío, se arremanga, Rocío. Lista, mucha suerte. La palabra que te toca es aventura, aventura, ya. A, B. Ra, tu, en, ar, ara, ave, tuve, nave, vena. Ruta. Ruta. Tur. En, tu, ra. Ata. Atar Ataré 13 Señoras, señores Rocío sube Sube Nazareno, Eduardo y Guillermo Por 9 millones de pesos Entre los 4 Alguien gana los millones Alguien los gana ¿Quién empieza Entonces en este escalón Escucha la lectura Dato falso, hay millones Y es para uno de ustedes Levantó Nazareno Entonces 22 años De cabala tiene el mismo boxer Con el que se presentaba Rendín Sí, así es, el boxer es de la suerte Y te trae suerte Sí, sí, hasta ahora no falló Nunca lo probé en un programa de televisión Así que vamos a ver si sigue funcionando Nazareno con el boxer Perdón, lo lavas, ¿no? Cada vez Sí, sí, sí Porque capaz que no lo lavas Si no, acá no quedaba Por cabala no lo lavas nunca No, no, sí, sí Lavado sin parar Nazareno, mucha, mucha suerte Entonces La lectura para vos En astrología Géminis Es un signo del Zodíaco Rige a los nacidos entre el 21 de mayo y el 20 de junio Es un signo de aire Suele representarse con la imagen de una media luna Hay un dato falso entre estos que leí En astrología Géminis es un signo del Zodíaco Rige a los nacidos entre el 21 de mayo y el 20 de junio Es un signo de aire Suele representarse con la imagen de una media luna La de la media luna El dato falso es que el símbolo de Géminis son Los gemelos, Castor y Pollux Y se grafica con dos líneas verticales Que se ven unidas mediante dos curvas orientadas arriba y debajo de esta Correcto, correcto Nazareno Y el bóxer Rocío, la lectura para vos El básquet es un deporte creado en América del Norte Cada equipo tiene cinco jugadores titulares La liga más importante del mundo es la NBA Es posible sumar cuatro puntos con un solo tiro al aro El básquet es un deporte creado en América del Norte Cada equipo tiene cinco jugadores titulares La liga más importante del mundo es la NBA Es posible sumar cuatro puntos con un solo tiro al aro La de los puntos El dato falso es que en el básquet Se suma un punto por cada tiro libre Dos puntos y el lanzamiento se realiza dentro de la línea De tres puntos y si se realiza fuera de ese lugar Tres No hay un tiro que sume por sí solo cuatro puntos Correcto, correcto Guillermo Martin Luther King Martin Luther King fue un líder de los derechos civiles Fue vicepresidente de los derechos civiles Es autor de la famosa frase Tengo un sueño Fue asesinado en abril de 1968 en Memphis Martin Luther King fue un líder de los derechos civiles Fue vicepresidente de los Estados Unidos Es autor de la famosa frase Tengo un sueño Fue asesinado en abril de 1968 en Memphis El dato falso es que no fue vicepresidente El dato falso es que a Martin Luther King en 1967 Le propusieron postularse para presidente Pero lo rechazó No ocupó cargos gubernamentales Correcto, Guillermo Eduardo El monumento al lobo marino se ubica en Mar del Plata La escultura consta de dos figuras de unos seis metros Ambas piezas están realizadas en mármol blanco Están emplazadas en la rambla de la playa Bristol La de mármol blanco El dato falso es que las dos figuras están esculpidas en Piedra Mar del Plata No en mármol Correcto, correcto El calor está con todo Villa Manaos También hay botellas por todos lados En todas las ciudades, en todo el país Villa Manaos es el agua mineral de Manaos Que eligen los argentinos en las casas, en los almacenes En la calle Se toma Villa Manaos Es la mejor por calidad, por sabor y por ser bien nuestra Villa Manaos, naturalmente argentina Mira Villa Manaos es el agua que elige el país Es la mejor por calidad, sabor y frescura Villa Manaos, naturalmente argentina Nazareno, el Índico es el tercer océano más grande del mundo Cubre cerca del 20% de la superficie del planeta El puerto de Cartagena es su puerto más importante La isla de Madagascar se encuentra en sus aguas El Índico es el tercer océano más grande del mundo Cubre cerca del 20% de la superficie del planeta El puerto de Cartagena es su puerto más importante La isla de Madagascar se encuentra en sus aguas El puerto de Cartagena no es más importante El dato falso es que el puerto de Cartagena se encuentra en Colombia En el océano Atlántico Correcto, firme Nazareno y el bóxer Contesta bien Sigue así con la cábala Rocío, ¿tenés cábala? No, sin cábala Fernando Botero fue un importante artista mexicano Solía retratar personas de apariencia robusta y voluminosa Torso masculino desnudo es una escultura hecha por él Falleció en septiembre de 2023 Puede ser una vez más Fernando Botero fue un importante artista mexicano Solía retratar personas de apariencia robusta y voluminosa Torso masculino desnudo es una escultura hecha por él Falleció en septiembre de 2023 El dato falso es que la última falleció, que no falleció El dato falso es que Fernando Botero nació en Medellín No es mexicano Incorrecto, incorrecto Guillermo La deportista argentina Luciana Aymar nació en Rosario Es considerada una leyenda del hockey sobre césped Lucha y la maga son algunos de sus apodos Junto a las leonas ganó tres oros olímpicos La deportista argentina Luciana Aymar nació en Rosario Es considerada una leyenda del hockey sobre césped Lucha y la maga son algunos de sus apodos Junto a las leonas ganó tres oros olímpicos No ganó tres oros olímpicos El dato falso es que Luciana Aymar nunca ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos Correcto, correcto Eduardo Si contestás bien, subís Si no, empatás Con Rocío Que tiene una luz roja Head presenta su nueva colección El modelo San Diego sigue la última tendencia europea Son modelos retro adaptados a los tiempos actuales Incorporando lo mejor Lo mejor de la tecnología Suelas que son livianas anti-deslizantes Mientras que las plantillas Memory Foam se ajustan al pie Para brindar la máxima comodidad Conseguilas en las mejores tiendas deportivas de todo el país Eduardo, entonces, si contesta bien, sube Eduardo, TikTok TikTok es una importante red social de origen surcoreano Su principal característica es compartir videos cortos Posee una gran base de datos de música La interfaz presenta un formato de desplazamiento vertical Otra vez puede ser La que posee gran datos de música La que posee gran datos de música Nazareno y Guillermo Sigue subiendo Nazareno, Guillermo Que pudo en el primer escalón Desempatar Y acá está por 9 millones Rocío, Eduardo Una lectura Tienen que identificar el dato falso Y corregirlo El dato falso es Acerca de Rodrigo de Pol Y hay un dato falso Hoy tiene 35 años A los 8 años Fue aprobarse a Racing Club Hace 5 años Jugó por primera vez con la selección nacional Fue parte del plantel de la Copa América 2021 Hoy tiene 35 años A los 8 años Fue aprobarse a Racing Club Hace 5 años Jugó por primera vez con la selección nacional Fue parte del plantel de la Copa América 2021 Hay un dato falso Hay que identificarlo y corregirlo Puede ser de nuevo Tengo que poner el número Tenés que poner el número Corregido Y después decirme Qué dato estás corrigiendo Vamos de nuevo a la pregunta Sí Hoy tiene 35 años A los 8 años fue aprobarse a Racing Club Hace 5 años Jugó por primera vez con la selección nacional Fue parte del plantel de la Copa América 2021 Eduardo Sí Sí, Rocío Pongo el dato falso El dato falso corregido Lo que corregís Lo tienen Sí Mucha suerte Ten vuelta Eduardo Que tiene 29 años Rocío Que tiene 30 El dato falso es ese La edad Hoy tiene 29 29 años Eduardo Con justeza Y sube Al escalón Definiciones de la RAE ¿Quién empieza Acá A un paso Del jurado Fátima Flores Nuestra invitada Santiago Dorrego Evangelina Anderson Leo Paradiso Y Carmen Carmen Barbieri ¿Quién Va a iniciar Este escalón? Levanta Guillermo Que va por los 9 millones El hombre de Colonia Belgrano De Santa Fe La tuya es Tropa que guarnese Una plaza Un castillo O un buque de guerra Tropa que guarnese Una plaza Un castillo O un buque de guerra Tropa que guarnese Una plaza Un castillo O un buque de guerra Ejército Guarnición Eduardo Sí Tu definición Dale Dicho de un sitio Agradable Por su ambientación Comodidad Tranquilidad Etcétera Cómodo Acogedor Nazareno Una palabra De la Real Academia Española Vas a escuchar La definición Que se ajusta A esa palabra Que te da luz verde En los conventos De religiosas Recinto Donde no pueden entrar Hombres Ni mujeres En los conventos De religiosas Recinto Donde no pueden entrar Hombres Ni mujeres No sé Recámara Clausura Clausura Sol Arena Mar Naturaleza Este verano Aprovechá Todos los ahorros Del Santander Para recorrer Y disfrutar La ruta gastronómica Tenés Hasta un 25% De ahorro Todos los días Y sin tope de reintegro Para más información Ingresá en Santander 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 Queremos ayudarte Este verano Recorre la ruta gastronómica De punta a punta Con los ahorros Del Santander Hasta 25% De ahorro Todos los días Y sin tope de reintegro Si vas a agarrar la ruta Que sea la gastronómica Que sea con tu tarjeta Santander Queremos ayudarte Santander Guillermo Guillermo En los motores De explosión Pieza Que produce La chispa eléctrica Para inflamar La mezcla gaseosa Biela Bujía Eduardo Dale Ojalá Derecho real Que graba bienes materiales Sujetándolos a responder Del cumplimiento De una obligación Dineraria Derecho real Que graba bienes Materiales Sujetándolos A responder Del cumplimiento De una obligación Dineraria Otra vez Guido Por favor Derecho real Que graba bienes Materiales Sujetándolos A responder del cumplimiento de una obligación dineraria. Pagaré. ¿Cómo? Pagaré. Hipoteca. Hipoteca. Nazareno, si contestás bien, subí solo el bóxer y vos. Sin presión. Llegó la solución definitiva contra goteras y filtraciones nueva. Supercapa. Poliuretánica Benier. Una capa flexible e impenetrable que se adhiere al techo o al frente de tu casa. Mirá. Nadie había logrado derrotar a las filtraciones hasta que llegó Benier Supercapa Poliuretánica. Elástica. Impenetrable. Nueva tecnología de poliuretano única en Argentina. Benier. La Supercapa Poliuretánica. Nazareno, honra, beneficio, gracia. Honra, beneficio, gracia. Honra, beneficio, gracia. Honra, beneficio, gracia. Satisfacción. Favor. Favor. Empataron. Y entonces el desempate entre ustedes. Para ver quiénes son los dos que llegan a la final. Según la Real Academia Española, ¿cuántas letras en total tiene la palabra cuya definición indica la parte de la medicina que trata de las enfermedades? del oído, nariz y laringe. Según la Real Academia Española, ¿cuántas letras en total tiene la palabra cuya definición indica la parte de la medicina que trata de las enfermedades del oído, nariz y laringe? Una más, Guido. Según la Real Academia Española, ¿cuántas letras en total tiene la palabra cuya definición indica la parte de la medicina que trata de las enfermedades del oído, nariz y laringe? ¿Lo tenés, Eduardo? ¿Lo tenés, Eduardo? tiene la palabra? ¿Cuántas letras en total ¿cuántas letras en total lo tenés, Nazareno? Sí. Guillermo, que va por nueve millones. ¿Te quiere pensar en juego mucho? Mucho, nueve millones de pesos. ¿Sí? ¡Suerte! ¡Den vuelta! ¿Cuánto pusiste, Eduardo? 12. ¿Y qué palabra pensaste? Otorrino, nariz. Ecología, algo así. ¿Nazareno? 20, 20. ¿Y qué palabra pensaste? La misma. ¿Guillermo? Otorrinología. 13. La palabra es... Eduardo, me mira. Porque... Otorrino, laringología, que tiene 20. Nazareno, exacto. ¡Y sigue Guillermo! Señoras, señores. Va por nueve millones. Guillermo y Nazareno por tres... ¡Y el bóxer! ¡Y el bóxer! Fátima Flores, Santiago Dorrego, Evangelina Anderson, Leo Paradiso. Y la primera pregunta, Carmen Barbieri. Yo les deseo mucha, mucha suerte. Y este... Y vamos a... Vamos a ver un video. Dale. Ustedes pueden seguir tomando agua, se dan vuelta, miran la pantalla, miren, miren esta parte de la película. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál de estos músicos aparece personificado en el film Piratas del Caribe 3? Piratas del Caribe 3. ¿Lo tienen? ¿Nazareno? ¿Nazareno? ¿Guillermo? Sí. Mucha suerte, den vuelta. Contestan distinto. Nazareno pone A por McCartney. Y Guillermo pone C. Kiss Richard. Hay una correcta. Bueno, hay alguien que se pone adelante en este momento. Nazareno por 3 millones. Guillermo por 9. Y la correcta es... La C. ¡Excelente, Guillermo! Mi hermana trabajó en una película de Piratas del Caribe. ¿En serio? Estuvo con Johnny Depp en la 4, si no me equivoco. Pero ella vive en dónde? Vive acá en Buenos Aires. ¿Vive acá? ¿Y cómo enganchó para laburar con Johnny Depp? Es modelo y bueno... Y habla muy bien inglés, supongo. Sí, también. ¿Y qué tuvo que hacer? O sea, ¿sale en la película? Sí, sale, sale. ¿Sí? ¿Qué hace? De Sirena. ¿Hace de Sirena? Exactamente. Mirá, qué historia, Guillermo. Si no la sacaba me iba... Bien, muy bien. Llega la pregunta ahora del periodista deportivo en TN Tempraneros, en ESPN, F2, F90 y Sports Center y por Radio Continental sacá del medio Leo Paradiso. Acá no se pueden equivocar, ¿eh? Esto es como el puesto del arquero. Te equivocás y sacás del medio. A propósito del arquero, los invito a ver un video. Vamos. Gol en contra de un arquero. ¿En la liga de qué país ocurrió este insólito gol en contra? Me tienen que decir en qué liga de qué país ocurrió este insólito gol en contra. Y las opciones son... Opción A, España. Opción B... ¡Ay, ay, ay! La mina que trae, me quiero morir. Opción B, Alemania. Opción C, Países Bajos. Opción D, Turquía. ¿Nazareno? Sí. ¿Guillermo? ¡Muéstrenle! ¿Contestan distinto? Diferentes. Uno la D, Turquía, el querido Nazareno. Guillermo opta por la B, que es Alemania. Hay uno que acierta. Bueno, ¿será que empató Nazareno, que eligió primero la opción? ¿Será que Guillermo, pensando más con la B, tiene dos luces de diferencia, de ventaja? El arquero de Blupert es Daniel Fernández, arquero de Hamburgo, de la Bundesliga, la Liga de Alemania. ¿La ves la correcta, la de Guillermo? ¡Guillermo, Guillermo! ¡Nueve millones es el tipo que va y viene! De Santa Fe, a los ocho escalones. ¿Sabés, Guido, qué es lo más loco? Que yo soy de un pueblo que está a 50 kilómetros. ¿En serio? ¿De cuál? De Angélica. ¡Ah, pero se vuelven juntos ustedes! Señoras, señores... Yo estoy viendo en Rosario igual. ¡Ah, estás en Rosario! En Rosario, sí, sí. La categoría ahora es... Fitness. La pregunta, Fitness. Evangelina Anderson. Bueno, chicos, Guillermo, vos haces deporte porque sos profe de Educación Física. Nazareno, ¿cómo venís vos? También, me encanta mucho el deporte. Muy bien, así me gusta. Muy bien, porque es muy importante. A la gente en sus casas que hagan deporte, que coman sano, por la salud física y mental. Así que, bueno, les voy a mostrar un ejercicio con esta mini band, esta banda elástica. Me voy a llevar el micrófono. Con esto se puede hacer un montón de ejercicios, pero a este les voy a hacer dos en esta oportunidad. Y presten atención, ¿sí? El otro. El otro. Con tacos, una divina, pero bueno, vamos bien. Perfecto. Muy bien. La pregunta de Evangelina Anderson. Fitness, el rubro. Sí. Bueno, la pregunta es, ¿qué músculo se busca trabajar principalmente con estos ejercicios que acabo de hacer? Tiene que achicar, Nazareno, por los billones. Guillermo, ¿lo tenés? Eh, sí. Lo estás haciendo, muy bien. Mientras piensa de qué está ejercitando. Mucha suerte, den vuelta. Contestan distinto. Sí. Nazareno dice que es la C, cerrato posterior. ¿Qué pasó, Nazareno? No, quise poner isquios. No entiendo, no elegiste lo que pensaste. No, pensé que la C era isquios. Bueno, el C es cerrato posterior, el D es, de Guillermo es glúteos. Y les cuento que, vos dijiste antes isquios, isquios no era, así que quede tranquilo. C es cerrato posterior, que son los músculos que ayudan a la respiración pulmonar, a que se eleven las costillas. Así que no es, pero es de glúteos. Guillermo, Guillermo firme en esta final 3 de 3. Necesita achicar, Nazareno, la pregunta del licenciado, el hombre de TN, el conductor, el periodista. Ese que anda por las mejores ferias que nos presenta, los productos más innovadores, Santiago Dorrego. Bueno, chicos, vamos a hablar de una iniciativa que impulsó el Banco Central a finales de 2021. Es una iniciativa que se llama Transferencias 3.0 o Sistema Nacional de Pagos. La idea es promover un ecosistema digital de pagos que sea abierto, que sea universal y que sobre todo sea inclusivo. Yo le voy a decir cuatro opciones y una de estas es la principal característica del sistema de Transferencias 3.0 o Transferencias Inmediatas. A. Transferencias desde tarjetas de crédito. Eso sería lo principal de las transferencias 3.0. B. Pagos por transferencia mediante un código QR. C. Pagos en cuotas con tarjeta de débito. Y D. Extracciones en efectivo sin tarjeta. ¿Cuál es la principal característica del llamado sistema de transferencias 3.0? Guillermo, ¿lo tenés? Sí. ¿Nazareno? Vamos. Mucha suerte. Ten vuelta. Contestan distinto. Nazareno dice que se trata de pagos por transferencia mediante un código QR. Y Guillermo dice que tiene que ver con los pagos en cuotas con tarjeta de débito. Uno de los dos está en lo cierto. Bueno, ¿será que Guillermo hace 4 de 4 y se encamina como un tren a los 9 millones de pesos o Nazareno descuenta y queda en mejor posición? El sistema de transferencias 3.0, de Transferencias Inmediata, lo que busca es promover la formación de un ecosistema digital mediante los pagos con transferencias de códigos QR estandarizados. Es la vela, ¿correcto? ¡Excelente, Nazareno! ¡Descontó! ¡Descontó! Llega la pregunta de nuestra invitada, Fátima Flores. Si tenés un negocio, sumate a Payway, la plataforma de cobros que te ofrece el mejor kit de soluciones para gestionarlo y potenciarlo. Conocé más en payway.com.ar Nuestra invitada recién estrenada, 100% Fátima en el Teatro Roxy Aka Energy LED de Mar del Plata. Señoras y señores, la pregunta Fátima Flores. Y tiene que ver con el arte, con la música, con las celebrities, con las artistas nacionales, en este caso internacionales. Ella es internacional y yo quiero, a ver, si ustedes pueden adivinar, ¿en cuál de estas ciudades nació esta famosísima cantante? Tenemos cuatro opciones. La opción A es Barranquilla. Disculpa, Fátima. Sí. ¿Cuál es la cantante? Ahora lo voy a decir. ¡Ay, tramposa! Opción A es Barranquilla. Opción B es Barquisimeto. Opción C, Burgos. Y opción D es Badalona. Y la cantante, a ver si logran darse cuenta de quién es. Buenas noches, Argentina. Oh, baby, when I talk like that, you make a good move don't bad, so be your guns and keep on raining inside of my body. En inglés. Y en castellano. Llega el momento que a las murallas va a comenzar la única justa de las batallas. No duele el golpe, rex del miedo. Quítate el polvo, ponte de pie, vuelves al ruedo. A ver, ¿de quién hablamos? ¿En dónde nací? A ver. Es un placer estar aquí en Argentina. Y bueno, tienen que adivinar si yo nací. Opción O, Barranquilla. Opción B, Barquisimeto. Opción C, Burgos. Y opción D, Badalona. ¿Lo tenés, Nazareno? ¿Lo tenés, Guillermo? Mucha, mucha, mucha suerte en la pregunta de Fátima Flores. De vuelta. Los dos ponen A. Mirá vos qué coincidencia de tanto para Nazareno como para Guillermo. Esta tremenda artista nació, según ellos, en la opción A, que sería Barranquilla. La respuesta es correcta. Señoras y señores, luces verdes para Nazareno. Para Guillermo tiene que seguir achicando. Nazareno, la pregunta la conductora, Carmen Barbieri. Bueno, mucha suerte, muchachos. Gracias. Vamos al cine. ¿Qué actriz interpreta a la esposa de uno de los mayores estafadores de los Estados Unidos en el film El Lobo de Wall Street? A, Natalie Dormer. B, Margot Robbie. C, Natalie Portman. D, Dakota Johnson. Nazareno. Guillermo. Mucha, mucha, mucha suerte. Den vuelta. Contestan distinto. La ganadora es la B. ¡Nazareno! Guilhermo se recupera, se recupera la mínima diferencia a favor de Guillermo. Llega Deportes, Leo Paradiso. Epa, quedó apretado esto ahora, ¿eh? Como tornillo submarino. Bueno, este, los invito a ver un video, vamos a ver un video de rugby, de la ovalada. Me tienen que decir cómo se llama este exjugador de rugby argentino. Bueno, de gran trayectoria los Pumas, un referente de los Pumas, ¿eh? De toda la historia. Les doy cuatro opciones. Los cuatro han sido muy grandes para los Pumas. Opción A, Gonzalo Quesada. Opción B, Mario Ledesma. Opción C, Hugo Porta. Opción D, Felipe Conte Pomi. ¿Cómo se llama esta gloria del rugby argentino, referente de los Pumas de los últimos tiempos? Tres millones de pesos para Nazareno. Nueve millones busca Guillermo esta noche. Este 26 de diciembre ya se termina el año. ¿Lo tenés, Nazareno? Guillermo, mucha suerte. Den vuelta. Los dos ponen D. Los dos en la misma. Los dos dicen que es Felipe Conte Pomi. Y los dos están en lo cierto, correcto. Bien, luces verdes, luces verdes. Ahora, Moda y Luxoft te brinda las mejores herramientas para potenciar los proyectos de todos los argentinos y argentinas. Cuenta con un amplio catálogo de productos como soldadoras, desmalezadoras, herramientas eléctricas y mucho más. Seguilos en Instagram como arrobaluxtoff y entérate de todas las novedades. Luxoft, herramientas con potencia. Las herramientas Luxoft te brindan soluciones para tu hogar. Rendimiento para tu taller. Calidad para tu jardín. Herramientas Luxoft. Potencia tus proyectos. Señoras, señores, la pregunta moda. Evangelina Anderson. Qué parejo. Bueno, les deseo mucha suerte a los dos. Gracias. Les voy a hacer una pregunta acerca de géneros de telas. ¿Ok? ¿Cuál de estos tipos de telas se confeccionaba en sus orígenes a partir de la seda y era una expresión de lujo y riqueza durante el Renacimiento? Opción A, terciopelo. Opción B, buclé. Opción C, gifón. Opción D, lurex. ¿Nazareno? ¿Lo tenés? ¿Guillermo? Sí. Sí, Nazareno también. Suerte. Den vuelta. Contestan distinto. Nazareno dice que es la B, buclé. Y Guillermo dice que es la A, terciopelo. Y hay una respuesta correcta. Bueno, bueno, bueno. Nazareno, si es la B, empataste este juego. Guillermo, si es la A, quedás a un paso de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 millones de pesos que no te sacaría nadie en el caso de ganarlos. Hoy, Guillermo. Hoy, Guillermo, será la B, será la B de Nazareno, será la A de Guillermo. Les cuento que Italia trajo este género de Oriente y creó su propia industria y es la A, terciopelo. Guillermo, Guillermo, mientras duerme Lola, aplaude mamá. Si los dos contestan bien o los dos contestan mal, Guillermo gana 9 millones de pesos. Puede ser la última pregunta. Señoras y señores, la va a hacer nuestra invitada esta noche en el jurado 100% Fátima. Fátima Flores. Hola, hola. No, vine yo ahora porque me vino de Uruguay para acá. Porque Fátima ahora está en el teatro. Entonces la voy a ayudar un poquito. Hola, Nazareno. Hola, mi amor. Hola, Guillermo, querido. Saben muchísimo, por eso llegaron hasta acá. Así que vamos con la última pregunta que la va a hacer Fátima. Bueno, ¿cuál es el nombre de pila de la hija de esta famosa actriz que acabo de imitar? De la señora Susana Jiménez, conocidísima, conductora de televisión. Opción A, Bernarda. Opción B, Lucía. Opción C, Mercedes. Opción D, Marcela. Se durmió Lola y te digo, ahora que no se levante, es mantenerla todo el viaje hasta Santa Fe, tratando de que no despierte y ya enganchar hasta mañana. ¿Guillermo, lo tenés? Sí. ¿Lo tenés, Nazareno? Creo que sí. Suerte. Den vuelta. Contestan distinto. Contestan distinto y les digo que hay una respuesta correcta. Bueno, bueno, bueno. En el caso que sea la B de Nazareno, sigue el juego y la pregunta de Santiago Dorrego como última del jurado. Pero si es la C de Guillermo, te diría que no se levante, que no se levante de la C. Anda a festejar vos con ella, te llevan el cheque ahí para que no se despierte ahora. Porque gana 9 millones de pesos. Será Nazareno con la B y el juego sigue con grandes posibilidades para él o será la C de Guillermo. Y esto se terminó, son 9 millones de pesos. Quiero decirles que la respuesta B es Lucía, que es la nieta. Así que la correcta es la C. ¡Guillermo! ¡Guillermo! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡9 millones de pesos! ¡Uy, uy, uy, bonita! ¡9 millones de pesos! ¡Guillermo! ¡Gana! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 millones! ¡Increíble! 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 ¡Nunca compró hasta ahora! ¡Increíble! 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 ¡Increíble!